Buenas tardes, señor Chincha. ¿Cuáles son las acciones que están tomando desde ya, desde hace algunas horas, debo entender? ¿Dónde fue exactamente este matrimonio y si se están haciendo pruebas a quienes estuvieron en la reunión, estas 14 personas? Sí, el día de hoy, que ya nosotros nos habían comunicado, lo primero que hemos hecho es, en coordinación con CDC de Lima, para ubicar en domicilio las personas, los contactos que habían participado con la información que había brindado la persona afectada desde Japón, porque esa información viene desde la persona afectada. En Japón se ha logrado identificar a las personas que habrían participado de este matrimonio y a todos les ha extraído muestras. Las muestras están enviando a Lima, porque Lima es quien realiza la secuenciación genética para determinar si es que están afectados o no por COVID y si estuvieran afectados por COVID-19, ¿qué tipo de variante sería? ¿Ya le han hecho las pruebas a estas personas, me decía? Ya le hemos hecho las pruebas a 20 personas. 20. Y las estamos enviando a Lima para que Minza, a través del INS, el Instituto Nacional de Salud, haga el secuenciamiento genético y de esta manera determine si están contagiadas por COVID-19. Y si es contagio COVID-19, ¿qué tipo de variante sería? ¿Las pruebas ya las enviaron a Lima? Sí, las estamos enviando a Lima. Ah, las están enviando. Hay 10 personas que son directamente las que han estado en contacto, no han sido 14, sino han sido 10. Ha sido una reunión muy, muy privada, no ha sido una reunión masiva, sino ha sido una reunión muy privada. Y hay 10 personas más, contactos directos también de estas personas que hemos podido identificar y también se les ha tomado muestra. La hipótesis. Se están haciendo los cercos epidemiológicos con cada una de las familias que han participado para hacerle la vigilancia correspondiente. Eso le quería preguntar, porque ya sabemos cómo es este virus. Aunque la variante es nueva, el virus actúa más o menos igual. Estas 10 personas, dice usted entonces, que han tenido contacto directo con este ciudadano peruano, a las 10 familias se les ha, digamos, dado cuarentena. ¿Cuál es la decisión que han tomado? Sí, están en aislamiento. Todas. Están en aislamiento por un tema de reserva de las personas, pues no podemos dar mayores datos de ellos. Pero si están en reserva, se les ha notificado ya su estado actual de riesgo por haber estado en contacto directo o indirecto con la persona que ha sido diagnosticada con esta nueva variante de Japón. Ahora, las demás personas, usted me hablaba de 20 en total, ¿esas personas no han tenido contacto? No, han tenido contacto con las primeras 10 personas, ¿no? O sea, son contactos indirectos. Pero nosotros también, o sea, son dos líneas que se forman. La primera línea, que es el contacto directo, y la segunda, que es los contactos indirectos, ¿no? Aún así, en cada... se hace un rastreo a cinco manzanas de cada persona de la ubicación para seguir buscando posibles casos. ¿Y eso se está haciendo en este momento? Sí, se está haciendo desde la mañana. Desde la mañana. Muy bien, entonces, las pruebas las están enviando a Lima. Debería someterse rápidamente a una validación. Y, digamos, ¿qué van a hacer si es que salen positivos estos casos? Continuar con el aislamiento, continuar con la detección de posibles más casos, porque se hacen las líneas de tiempo, las líneas epidemiológicas donde esta persona puede haber estado en contacto con otras personas. Y, lamentablemente, pues, en estos casos de COVID que no hay un tratamiento específico, sino la vigilancia, detectar a tiempo los riesgos que puedan tener estas personas con alguna comorbilidad, poder estar atentos ante cualquier situación que ellos presenten. José Nizama Elías es director regional de Salud de Piura y ha estado con nosotros. Muchas gracias, señor Nizama, que tenga usted muy buenas tardes. Vamos a estar muy atentos a lo que finalmente salga en el CDC, porque ahí ya se van a aclarar más cosas. Lo que se ha confirmado desde Japón es que esta persona, este ciudadano peruano de 25 años, llegó procedente de Lima. Es el dato que ellos tienen. Entonces, está todavía medio confuso si salió, si lo contrajo en Sao Paulo, si tuvo contacto en Sao Paulo. Aparentemente, el contacto fue mínimo en Sao Paulo. Entonces, esperamos con mucha atención, porque de esas pruebas se determinaría ya si es que la variante Omicron ha llegado al Perú. La 1 con 29. Escuchamos los titulares, escuchamos a nuestros anunciantes también. Y regresamos con más aquí en La Rotativa del Aire. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!